¿Qué es la decisión de la Asamblea Nacional? Aquí por una comisión flagrante de delitos. La flagrancia no es un tipo penal, no es un delito, la flagrancia es un estado probatorio, así lo ha dicho la propia Sala Constitucional. Fíjate que incluso el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, cuando refiere a la flagrancia, dice que habla, el capítulo habla de la aprehensión por flagrancia. Es decir, para que haya la flagrancia tiene que haber un detenido, tiene que estar una persona privada de libertad y esa persona tiene que ser llevada ante un juez, donde le deben leer sus derechos, lo deben imputar por unos delitos y aquí no hay detenido. Sencillamente ellos inventaron para generar más inseguridad jurídica. Esa nueva, un tipo penal incluso lo declaró en una oportunidad quien usurpa hoy el cargo de fiscal general, creando un tipo penal de flagrancia, que crea más inseguridad jurídica. Además, como las personas contra las cuales se dicta la sentencia son diputados, ellos tienen el beneficio del antejuicio de mérito, es decir, que debe existir una investigación preliminar. Y yo pongo en duda que haya habido una investigación preliminar. Debe existir un mínimo de elementos probatorios que vinculen a los diputados con la conducta cometida. En esa sentencia hablan de como siete u ocho delitos, pero no explican claramente cuáles fueron los hechos o cuál es la conducta que ejecutaron estos diputados para que estén incursos en esta situación jurídica. Entonces, claro, todo eso crea más sosobre en la población. Tú no sabes a qué atenerte en Venezuela. Se pueden inventar cualquier situación, pueden inventar cualquier adefesio para perseguir a la disidencia política. Y para remate, por último, tiene la ilegítima asamblea del PSUV, perdón, la asamblea, la constituyente de Maduro, pues. ¿Quién decide allanar de inmunidad parlamentaria un organismo ilegítimo que no ha sido electo por el pueblo soberano?